¿Qué son los criterios indicadores en realidad en general y no solamente para el manejo forestal sostenible? Son mecanismos o sistemas de control, de monitoreo, seguimiento de los avances en cuanto a la aplicación de normas, de lineamientos establecidos a nivel nacional, global o regional, o incluso local. ¿Qué son los criterios indicadores? Los criterios indicadores están diseñados para el manejo forestal sostenible, entonces todos aquellos que hacen o deberían hacer manejo forestal estarían supuestamente obligados a utilizar los criterios indicadores como mecanismos de seguimiento, de monitoreo. En todo caso le corresponde al Estado el uso de estos criterios indicadores para hacer el seguimiento de cómo los usuarios o operadores del bosque están trabajando sus planes de manejo forestal. Y ahí tenemos en primer lugar las concesiones forestales para bosques de producción permanente, bosques de conservación. Tenemos las comunidades nativas y tenemos también pequeños operadores forestales que deberían estar usando estos sistemas para hacer un seguimiento, una evaluación de cómo realmente están desarrollando en forma exitosa o no completa o no sus planes de manejo. Bueno, han habido una serie de reuniones previas, de consultas, de cuestionarios y ahora la oportunidad de este taller regional que es parte de todo un programa del proyecto FAO de criterios indicadores. Anteriormente han habido ya talleres en Asia, en Filipinas, en África, en el Camerún y ahora este en el Perú. Y aquí precisamente se están tratando de tomar algunas decisiones, algunos acuerdos que puedan permitir el fortalecimiento y la actualización de los criterios indicadores en una forma tal vez más simplificada o armonizada entre varios sistemas que existen o coexisten actualmente. Y entre las principales recomendaciones es la inclusión en la agenda política, en los marcos legales, legislativos o políticos de los gobiernos a nivel nacional o a nivel regional, como es el caso de San Martín, por ejemplo, aquí introducir mecanismos o procesos de criterios indicadores que les sirvan para evaluar cómo se están manejando los bosques y qué efectos o resultados estamos obteniendo. El criterio indicador es una herramienta, un mecanismo que el Estado, en todo caso, debe estar utilizando para hacer un seguimiento. ¿Cómo van? Pero, lógicamente, si un usuario hace un plan de manejo, tiene que conocer y tiene que saber que esos criterios indicadores existen y van a servir para evaluarlo. Ahora, los criterios indicadores generalmente son sistemas, esquemas, bastantes más exigentes con relación a los sistemas tradicionales o convencionales de manejo forestal. Y esto está significando, lógicamente, un costo adicional para el operador, para el manejador de bosque, porque tiene que cumplir con estándares mínimos desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista tecnológico, económico y social, ambiental. Entonces, esto le representa costos adicionales. Y por eso, la idea y lo que reclaman los operadores es que, si bien están de acuerdo con la aplicación de los criterios indicadores, también quisieran ver que haya valores agregados cuando ellos utilizan estos criterios, porque les significan sobrecostos en sus programas de manejo. Los criterios indicadores se elaboraron para asegurar que se lleguen a niveles mínimos, en todo caso, de estándares ecológicos, económicos y sociales, a nivel regional, local o nacional. La certificación es un mecanismo de mercado. La certificación es voluntaria porque es un mecanismo, una herramienta de mercado, donde el productor, si quiere asegurar su mercado y quiere conectarse con un consumidor que le exige certificación, entonces se tendrá que certificar. Y los estándares de la certificación son más altos o más exigentes que los estándares normales de los procesos, como por ejemplo, estamos mencionando la OIMT, la OETCA, Montreal, le paterique, etc. Entonces hay incluso costos mayores, que no todos están dispuestos a asumir, con excepción de empresas grandes que sí tienen capacidad de financiamiento y tienen conexiones con mercados internacionales, sea en Europa, en Estados Unidos o en Asia, donde pueden asegurar la salida y la venta de sus productos, aunque no necesariamente con ventajas de precios. Gracias.